Luna Studios Yo no estaba invitado por todas las puertas que se me han cerrado Tal vez soy hijo de puta pero me han subestimado Son las malas intenciones disfrazadas de sonrisas Si nunca pasaste hambre nunca viste la cornisa Lágrimas de sangre que conllevan un sabor amargo Por todas las consecuencias y experiencias que yo traigo Situaciones que te matan y nunca te dejan ver Preguntándote lo mismo y ahora que voy a hacer Hasta cuando va a durar esta cruda realidad Esto no es lo que quería y hablo con sinceridad Levantarte en la mañana y odiar tu condición Y fingir una sonrisa rota está tu corazón Porque lo siguen negando todo lo que está pasando Mi música está sonando porque lo sigo intentando Son hipócritas me llaman cuando quieren un favor Pero no me llamen más que puse el contestador Santifica tu escapulario que llegué yo Partiéndole las piernas al que me subestimó Si no quieres escucharme fácil apágalo Se te nota en la cara que te gusta, préndelo Santifica tu escapulario que llegué yo Partiéndole las piernas al que me subestimó Si no quieres escucharme fácil apágalo Se te nota en la cara que te gusta, préndelo Si yo soy pa' todo el mundo y nunca nadie está pa' mí Solo ven la gloria y no saben todo lo que sufrí Pero se van a sorprender mi éxito que pronostico Cuando le cierre la boca al nene de los veintipico El insomnio y depresiones junto con falsas promesas Y te digo la verdad, nunca tuviste certeza Pongo todo en la balanza, mi talento sobrealcanza Cuídate de la marea y de las aguas que eso mansa ¿Dónde están los que decían que nunca me dejarían? Que lo que pase que pasa y nunca me abandonarían Fueron los primeros en dejarme, me agarró la noche Ahora porque soy cantante no me vengas con reproche Porque mucho he fallado con la piedra tropezado Pero nunca he parado porque siempre he escuchado Los consejos, los mismos que a mí me harán llegar a viejo Aprovechando que soy joven sé que llegaré muy lejos Santifica tu escapulario que llegué yo Partiéndole las piernas al que me subestimó Si no quieres escucharme fácil apágalo Se te nota en la cara que te gusta, préndelo Santifica tu escapulario que llegué yo Partiéndole las piernas al que me subestimó Si no quieres escucharme fácil apágalo Se te nota en la cara que te gusta, préndelo Conseguir la capacidad de poder escribir Y poder expresarme con todo lo que quiera decir Así que présteme atención, muchachitos aprendices Que todas las consecuencias siempre tienen cicatrices Y preguntan quién es él, me presento, soy Gael El que la tiene bailando a tu hermana y tu mujer Si mi música se expande porque el apoyo es grande Si no existe ni una barra que en el medio fuego no bate y no brego Estamos en fallar, estoy prendido en fuego El que tiene a la bebota, tú a metías en mi juego Y ambiciona, si no tienen una cuenta, promociona Ni un porcentaje malo en todo lo que proporciona Hay que decirlo, ey sus temas ya no suenan bien Y es que cansa de lo mismo como ustedes ya hay cien Y critican lo que digo, yo sé que a ustedes les pica Son hipócritas, farsantes, que la vida se complica Santifica tus escapularios que llegué yo Partiéndole las piernas al que me subestimó Si no quieres escucharme, fácil, apágalo Se te nota en la cara que te gusta, préndelo Santifica tus escapularios que llegué yo Partiéndole las piernas al que me subestimó Si no quieres escucharme, fácil, apágalo Se te nota en la cara que te gusta, préndelo